A mediados de la década de 1970, los hombres homosexuales eran asesinados y sus cuerpos eran abandonados en bolsas de basura en las carreteras de California. El responsable era Patrick Corney, que asesinaba a niños y hombres de entre 5 y 28 años. Los agredía y desmembraba sus cuerpos, luego los envolvía en bolsas de basura antes de arrojarlos sin compasión a los costados de las autopistas. La policía le ofreció a Corney un trato si confesaba todos los homicidios y no recibiría la sentencia a muerte. Cain inicialmente confesó 18 asesinatos, donde solo se lograron confirmar 21 homicidios. Algunos miembros de la policía no creen que Corney fuera el hombre detrás de estas atrocidades, sino su compañero David Hyde, quien también era sospechoso. Algunos especulan que Hyde era el culpable, pero Corney asumió la culpa de sus crímenes en cualquiera de los casos.